Bueno, pues básicamente como el resto de semanas, preparando el partido que nos viene este fin de semana, que va a ser muy complicado, sobre todo al jugarlo fuera de casa. Y bueno, corregir errores que hubo e intentar seguir haciendo las cosas que hicimos bien, que para mi parecer fueron muchas, y como tú bien has dicho, creo que merecimos mucho más de lo que tuvimos. José Luis Duñez, de Radio Líder. José. Sí, digo, digo, hola, hola, hola. Digo que Fuenlabrada arribó al directo a principio de temporada en la lucha por el ascenso, pero parece que con problemas para engancharse y que podría ir a dejar de regalo el caso de ganar en Fuenlabrada. Sí, como tú dices, al final es un equipo recién descendido, ha mantenido algo de la plantilla del año pasado y la verdad que de primeras en pretemporada iba a ser un equipo que iba a estar arriba. Es verdad que los resultados no les están acompañando, pero yo sigo pensando que es un equipo que hay que tener en cuenta de aquí a final de temporada y la verdad que va a ser va a ser muy complicado el partido, más en su campo, porque ellos allí se hacen muy fuertes, pero bueno, nuestra intención es de devolvernos con los tres puntos otra vez. Hola, buenas. No sé si miráis mucho la clasificación, la gente la ve, sé que el Deport una semana no está todavía ni en el puesto de play-off, no sé si entiendes que puede llegar a dar vértigo un poco, no sé si la angustia incluso de no ver al Deport en donde se supone que debe estar. Bueno, inconscientemente sí que la vemos, pero es verdad que intentamos analizar un poco más allá de la clasificación, estamos intentando analizar un poco cómo están yendo los partidos desde la nueva llegada del cuerpo técnico y yo creo que el equipo ha mejorado en muchos aspectos. El otro día hizo, en mi opinión, creo que de los mejores 45 minutos de la temporada y bueno, por cosas del fútbol que a veces cuando no metes las ocasiones que tienes lo acabas pagando y a nosotros en ese sentido se hizo, se cumplió. Entonces, bueno, nosotros al final lo que intentamos es poner un poco en valor todo, las cosas que hacemos bien, las cosas que hacemos mal, porque estamos convencidos es que si seguimos en la línea que estamos últimamente, el equipo va a llegar a Navidad en unos buenos puestos y con bastantes puntos. Eugenio Jómez, opinión. Sí, buenos días, Rubén. Quería preguntarte por el rendimiento por la casa del equipo, venía de mucho tiempo sin ganar fuera hasta el partido de Algeciras, perdón, no sé si esa victoria a domicilio también en uno de los campos más difíciles del grupo, seguro que os ha cargado de confianza y de autoconvencimiento de que podéis también ser fiables fuera de casa. ¿Qué importancia le dais a eso, encadenar dos salidas seguidas ganando? Gracias. Pues para nosotros es muy importante porque, como bien has dicho, tuvimos una racha que fuera de casa no conseguíamos la victoria y la verdad que en Algeciras conseguimos traer los tres puntos en un campo que, en mi opinión, va a ser de los más complicados por la forma que tienen ellos de jugar, la agresividad, la intensidad que le ponen durante los 90 minutos y para nosotros fue coger mucha moral, mucha energía para intentar afrontar el partido de Fonlabrada de la misma manera, porque pensamos que va a ser un partido que se asemeje un poco a lo que nos encontramos en Algeciras. Permítor Rente, que de la COPE. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días. Uno de los protagonistas el otro día del partido fue Jeremay, que en cuanto salió hizo el 2-2 precisamente a centro tuyo, se está hablando mucho del Canario, de que está más maduro, lo decía el míster, Oscar Cano, que está trabajando, que se está centrando en mejorar más que en jugar. Evidentemente tú lo conoces desde hace menos, porque llegaste esta temporada, pero no sé cómo lo estás viendo, un poco en el día a día un futbolista, que evidentemente el talento y la calidad todo el mundo lo ve, pero bueno, un poco lo que no vemos, ese trabajo que a lo mejor hace fuera de lo que es el test y tal, no sé un poco cómo lo estás viendo tú. Sí, es un chico muy joven que al final tiene una progresión brutal, porque las condiciones que tiene son espectaculares y la verdad que cada día está más centrado, está enfocado en mejorar, a partir de ahí ayudar al equipo y en las últimas semanas ha cambiado mucho en ese aspecto y la verdad que es un jugador que nos tiene que aportar porque es diferencial en esta plantilla, tiene unas condiciones y unas características que no tiene nadie en la plantilla y todas las cosas que él tiene dentro las tiene que ir sacando poco a poco. No hay que pedirle que haga todo de golpe porque es un jugador muy joven que tiene que seguir mejorando, tiene que seguir madurando y yo estoy convencido que va a ser un jugador importante por, ya te digo, por las características que tiene porque en esta plantilla tiene algunas cosas que son diferenciales y que solo él las tiene. Oscar Martínez, ¿no te marca? Sí, sin ánimo de crear lugar en heridas, no, ni en hacer comparativas vacías. Rubén, a ti visualmente Oscar siempre te pone por encima de los demás o un poco habla muy bien de ti porque ya te conocía de otras etapas cuando le preguntamos un poco, no por nombres o por rendimiento de equipo. Yo te quería preguntar qué es lo que ha cambiado en este deporte de Oscar Cano con respecto al deporte de Borja Jiménez. Bueno, yo creo que durante las últimas semanas ya se habla un poco de eso, pero para mí la principal diferencia es que en salida a balón, cuando tenemos posesiones, el equipo está mucho más junto porque eso hace que cuando haya alguna pérdida, que evidentemente las hay y las va a haber siempre porque el fútbol es un juego de errores, el equipo está mucho más junto para recuperar el balón, para replegar, para que no te transiten, con tanta facilidad como nos podían hacer las primeras jornadas de liga. Y a partir de ahí es eso, el estar juntos, el competir, el ir hacia adelante a presionar, entonces yo creo que eso es un poco la mayor diferencia. Evidentemente hay más, pero para mí el factor diferencial es ese, que el equipo está muy junto, tanto para atacar como para defender, para que en caso de que haya pérdidas no nos puedan contraatacar con tanta facilidad. Bueno, al final que venga un entrenador con el que yo he estado dos años, dos años y medio, con el que anteriormente jugué prácticamente todo, que me conoce a la perfección, sería un error y sería mentir decir que en ese sentido no me ha beneficiado un poco, pero bueno, al final yo he trabajado igual con Borja que con Óscar y mi objetivo es trabajar en el día a día para intentar ayudar en todo lo posible, sea 10 minutos o sea 90, entonces en ese sentido poco más hay que decir. Sí, Rubén, vuestro próximo rival es el Fuenlabrada, ya lo has analizado un poco, he desolado un poco del partido, pero el contexto, equipo club de fútbol Fuenlabrada en Coruña, pues recuerda a un incidente que desde luego no fue cómodo, como fue aquel brote de COVID, un partido que se tuvo que aplazar, bueno, las circunstancias todas que rodearon un poco aquel día. ¿Habéis hablado de eso en el vestuario, os han contado la gente del club qué es lo que pasó en esas semanas o ya es un tema que queda en el pasado, Fuenlabrada tenía una plantilla de por otra, ahora sois otros jugadores de los clubes en cada lado y eso es cosa del pasado. No, inevitablemente este tipo de cosas se hablan, pero es verdad que ambas plantillas no son las mismas, entonces en ese sentido nosotros lo único que vamos a intentar es ir allí a ganar, a sacar los tres puntos y olvidarnos de este tipo de cosas, pero está claro que al final son cosas que hubo y que marcaron sobre todo el porvenir del Depor y evidentemente se ha hablado. José Luis Núñez, rey de líder. José. Bueno, pues nada, ¿alguna más? Lo dejamos aquí entonces, vale, dale Rubén, a ver, dale, José. Baja, no, decía yo que partido español cuando menos Rubén porque no vas a encontrar nada más que acude la grada, ni peñas, ni aficionados, ni banderas, ni bufandas, cuando menos raro, ¿no? Sí, por las circunstancias que nos han ido comentando durante esta semana, pues que el campo gran parte está en construcción y la verdad que es una pena porque estábamos convencidos que nuestra afición se iba a mover, se iba a desplazar y que nos iban a animar como están haciendo en los desplazamientos y la verdad que en ese sentido va a ser un poco un ambiente raro y que se va a parecer mucho al ambiente que había en pandemia, pero bueno, como he dicho antes, nosotros intentar sacar los tres puntos que es a lo que vamos allí a Fuenlabrada. Muy bien, gracias a todos, gracias Rubén. Gracias. 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 Gracias.